Las alzas en los combustibles son frecuentes en el país y uno de los sectores que más sale golpeado con estos incrementos son los agricultores. En la UPIAP analizan esta situación y la colocan entre los rubros más caros que tienen que sortear los productores locales. Esto que es un rubro importantísimo en el costo de producción agrícola. Si yo tengo mi carrito para transportar la producción, si hay un incremento, tiene una afectación. Si yo utilizo ese vehículo para transportar mi café al recibidor, ahí tengo una afectación. Del recibidor al beneficio va a tener un costo de producción. En el proceso de beneficio hay un costo que aumenta también por el consumo de combustible. Para transportar el café a una zona portuaria hay una afectación. O sea, al final todo eso se va rebajando, aumentando el costo de producción y mi producto no tiene el valor esperado. Y es que como efecto dominó, todo esto encarece los productos, afectando el bolsillo de todos. Cuando sube el combustible sube todo lo que es canasta básica, sube insumos, subes, etc. Porque, bueno, subir el combustible es una de las cargas más importantes para cualquier empresa. Entonces, es una afectación directa, es una afectación directa desde mi producto y todo el valor agregado que ello conlleva. La asociación de usuarios también quiere tener los parámetros claros para tener este tema cubierto. Bueno, por supuesto, esas son de las cuestiones técnicas que queremos nosotros enterarnos. ¿Por qué viene una alza? Por ejemplo, para una alza no nada más nos dicen va a alzar hoy a medianoche. Pero para procesar una rebaja transcurren ciertos días para que esa rebaja sea concreta. Pero sí tiene una afectación directa sobre el productor, repito, en toda la cadena como tal. En la UPIAP sienten que en este momento las alzas de los combustibles son uno de los dolores de cabeza más frecuentes que tienen los productores. Probablemente, digamos, nosotros hablamos de los costos de producción, insumos, transporte, por supuesto. O sea, para nosotros el combustible tiene impacto directo, cargas sociales, etc. Entonces, me parece que sí es de los duros más importantes que afecta la productividad como tal. En los próximos días está previsto un nuevo incremento en los combustibles a nivel nacional.